¿Qué tal? Buenos días amigos televidentes de la revista Buenos Días de Nicaragua. Les saluda a Bascos Medina. Hoy estamos en este lunes en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracias. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros a través de la señal de Canal 12. Hoy vamos a abordar algo muy contextual, pero además algo que está vinculado a la lucha cívica del pueblo de Nicaragua que inició en abril de 2018. Mucho se ha mencionado, particularmente en este mes de abril, el tema de la justicia, el acceso a la verdad, el acceso a la memoria, el acceso a que las personas verdaderamente tengan justicia verdadera para sus parientes que fueron víctimas de la represión en abril de 2018. Pero se ha preguntado usted, ¿es posible realmente que estas personas tengan justicia y tengan también de alguna manera un resarcimiento de daños por todo lo acontecido? Pues vamos a abordar este tema importante en nuestra coyuntura con el doctor Noel Alonso Cano, reconocido jurista, máster en Derecho Penal, quien nos acompaña esta mañana en el estudio. Doctor, le doy la más cordial bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Marco por invitarme a tu programa tan visto por todos los nicaragüenses. Doctor, mucho se habla de justicia, cómo se puede llegar a la justicia, pero en el caso de los sucesos de 2018, ¿cómo se puede determinar verdaderamente que ha habido un proceso por cada una de las víctimas que lamentablemente fallecieron? La justicia siempre ha sido una aspiración universal de la humanidad. Nicaragua no escapa a esa aspiración, los nicaragüenses no escapamos a esa aspiración de que en realidad de una forma rápida, expedita, concreta, se administre justicia en función de las víctimas. Se está hablando mucho de la justicia transicional. Este tema, que como la palabra misma lo dice, ¿verdad?, es una justicia que se quiere administrar en ocasión de una transición. Es decir, es en aquella sociedad, en aquellos países donde ha ocurrido un conflicto muy grande, muy grave, y que se necesita que ese conflicto sea solucionado por la vía legal. Es decir, que tenga una solución rápida, justa, y que dé respuesta a la víctima. Cuando hablamos, doctor, de una justicia rápida, no hablamos de impunidad, porque hay quienes asocian el tema de la justicia transicional con que borrón y cuenta nueva. ¿Cómo funciona este mecanismo? No, 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 no. Si alguien está manejando que la justicia transicional es hacer una sopa para en ella coser todos los elementos que conforman el conflicto y de ello generar impunidad, está equivocado. Eso no es la justicia transicional. Se concibe de una forma sencilla, pues, la justicia transicional como un mecanismo jurídico-político que pretende dar justicia a la víctima de un conflicto severo y en ocasión de la comisión de violaciones graves a los derechos humanos. Eso es la justicia transicional. Suena fácil, visto de una forma así ligera, ¿verdad? Sin entrar en detalle. Pero bueno, ¿qué es lo que la justicia transicional pretende? ¿Qué es lo primero que se pretende? Mire, en Nicaragua adolecemos de un problema que no se discute mucho en Nicaragua, que es el tema de conocer la verdad. Mire. Hay mucho temor, pero es un temor promovido desde las esferas de poder. Mire, en los 80 nosotros tuvimos un conflicto armado. Es el día de hoy y nadie sabe cuántos muertos hubieron. Y esos muertos no murieron, digamos, en accidentes de trans, no, 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 no. Murieron porque alguien disparó contra ellos. Y alguien les arrebató la vida de una forma que no era la correcta. Aquí se dice que es que la intervención, que es que el enfrentamiento este o este. Se puede decir cualquier cosa, pero esos que murieron eran nicaragüenses. Se calcula que eran como 50 mil nicaragüenses. Es el día de hoy y no se sabe cómo murieron esas personas. Si esas personas murieron en ocasión de un conflicto armado, los conflictos armados tienen reglas que se deben de respetar. Pero es el día de hoy y no sabemos si las masacres que hubieron, quiénes fueron los autores, quiénes las ordenaron. Aquí nunca hubo, a diferencia, por ejemplo, de los países de Sudamérica, aquí nomás, cercano, Guatemala, El Salvador, en donde hubieron comisiones de la verdad conformadas por notables. En Nicaragua nunca existió eso, nunca ocurrió. Bueno, hay una declaración que hace no muchos meses dio uno de los anteriores jefes del ejército de Nicaragua. Ellos dicen que en las negociaciones de Zapuá, donde se estaba tratando de dirimir el conflicto entre los contras y el gobierno de ese entonces, había un tema que los paralizaba las negociaciones y era el tema de la constitución de una comisión de la verdad. Resulta de que ese tema le causaba, le causaba ese tema, le causaba horror a los jefes del ejército. Sería por las responsabilidades que tenían. Ah, claro, claro. Y no solo le causaba horror, sino que también a algunos jefes de la resistencia nicaragüense, también les causaba horror. ¿Y qué es lo que el general Cuadra decía en su entrevista? Que decidieron ponerle una baldosa. Ahí se puso el inicio de la impunidad en historia reciente de Nicaragua. Ahora, doctor, en el caso del contexto de abril de 2018, se creó una supuesta comisión de la verdad para investigar estos crímenes, pero una comisión que ha sido poco creíble y además que no se ha visto, que ha trabajado de forma beligerante en favor de apoyar a las víctimas de abril. ¿Esta comisión realmente está cumpliendo su función otorgada por la Asamblea Nacional? Bueno, Nicaragua está inmersa en un sistema interamericano. Tienen sus organismos, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que todos estos organismos hasta el día de hoy no se han pronunciado, expresando su conformidad acerca de los informes de la Comisión de Verdad, Paz y Justicia, creo que se llama, que ha brindado. Nadie ha dicho, esta boca es mía, nadie ha dicho es verdad, la comisión tiene verdad o tiene razón o no la tiene, no ha habido nada. Es decir, ha sido una comisión muy etérea. Existe, pero es como que no existiera. Es decir, sus resultados, sus comunicados, sus conclusiones, es decir, no generan ninguna reacción, porque realmente da la impresión como que están en la luna estos señores. O sea, como que no investigan lo que realmente ocurrió en nuestro país. Ahora, doctor, cuando se habla de justicia, justicia transicional y de alguna manera buscar cómo encontrar la verdad de todos estos actos que se cometieron en contra de la ciudadanía en 2018, la gente se pregunta cuánto tiempo se debe esperar para, en el caso de un familiar que perdió a su hijo, que tenga justicia y se esclarezca el caso. ¿Hay algún plazo, hay algún término que contempla la justicia transicional en este sentido? Es que, como le explicaba, establecer en la operatividad de la justicia transicional pasa necesariamente por una decisión de carácter político y de carácter legal. Porque la justicia transicional, lo que en la mayoría de los casos, lo que se hace es crear tribunales. Independientes, imparciales. Exactamente. No tribunales de excepción. No, no, no. Como la palabra misma lo dice, son transitorios. Y generalmente, cuando en la experiencia histórica, pues la más cercana que tenemos es el caso Colombia, que es el caso emblemático en el hemisferio occidental. Allí están recogidas toda una serie de experiencias que tienen que ver lo que ellos denominan la justicia especializada de la Paz, la JEP, que la han llamado ellos. ¿Qué ha pasado? Que eso, a la par del sistema de justicia ordinaria colombiano, han creado tribunales que conocen de esta situación. Pero eso pasa, primeramente, por la constitución y la operación de una comisión de la verdad. La justicia transicional, su primer objetivo es que primeramente se establezca cuál es la verdad de los hechos del conflicto. ¿Cuál es? Y una vez determinados cuáles fueron los hechos reales que ocadecieron en el conflicto, se procede, por un lado, a la creación de una fiscalía especial destinada única y exclusivamente a investigar estos hechos y llevar a los supuestos autores al tribunal constituido al efecto. Que la experiencia jurídica demuestra que deben de ser personas ajenas al gobierno y a las víctimas mismas. ¿Por qué? Porque son partes interesadas. Entonces, se deben de buscar, y se está haciendo generalmente con personas extranjeras, pero que tengan conocimiento amplio de la situación, para dirimir, para establecer responsabilidades. Hay un sinnúmero de formas por las que se llega a determinar la responsabilidad. Se pasa, primeramente, por la aceptación de los hechos que se le están imputando a una persona que en la justicia ordinaria eso no existe. Eso es aceptación de cargo. Porque se presume la inocencia de toda persona sometida a proceso por un derecho humano y un derecho constitucional en el caso nuestro. Eso no ocurre en la justicia transicional. Lo que se pretende es que los autores reconozcan esa responsabilidad y a cambio de ese reconocimiento se le imponga una pena menos severa, que va como entre cinco y ocho años. Y que quienes no lo hagan, sometidos a ese procedimiento, se le impondrían unas penas hasta de 20 años máximo. Es decir, es una cosa complicada, no es tan fácil. Cómo no. Doctor, le agradezco por su tiempo. Sin duda, esto de la justicia transicional, la justicia para la víctima, el llamado a la no impunidad, el llamado a conocer la verdad, son elementos, son frases que en teoría suenan muy bonitos, pero en la práctica llevan mucha complejidad. Y tal y como lo mencionaba el doctor en reiteradas ocasiones durante esta entrevista, el tema de la voluntad política por el esclarecimiento de los hechos también es muy importante y es pieza fundamental si verdaderamente se quiere hacer justicia para las personas que fallecieron en el contexto de abril de 2018, de un lado y del otro, porque la justicia es para todos y también para todas las víctimas que quedaron con alguna consecuencia producto de los actos represivos que se registraron en esa misma fecha. Gracias por estar con nosotros pendientes acá en la revista Buenos Días Nicaragua. Hacemos un breve corte al regresar más información y entretenimiento.